Hemos arrancado esta Kawasaki Versi 650. La moto tiene un golpe bastante fuerte en la parte delantera. Pero bueno, no afecta para algún funcionamiento del motor, ya que en el motor no se ve que tenga ningún golpe ni ningún roce en el motor. A ver que el motor suena bien, el reventil le mantiene constante. El motor suena muy bien, es una moto muy moderna. El motor suena muy bien, sube muy bien de vueltas. A este motor se le harán todas las comprobaciones correspondientes. Antes de ponerlo a la venta, se comprobará su buen funcionamiento y demás. Hemos comprobado anteriormente que le funcionaban bien las marchas. Y este motor su motor apto para subir. No, no, ya hay que colocarlo. Gracias.